Aún en la espera de que se le repare su vivienda tal y como le habían prometido por vía al Instituto Nacional de la Vivienda INVI, Isidro Altagracia García, a quien desde hace varios meses se le seleccionó debido al mal estado en que está la casa donde actualmente reside. Yo me quedé esperándolo porque ellos me dijeron que venían rápido, que venían como que más o menos ellos iban a venir más rápido ahora hacia la casa. Y yo me quedé esperándolo. Imagínense, mírala como que está, ya lo que saben, la forma que ellos miraban, se dieron cuenta como que está todo. Recordamos que hace un mes atrás García había denunciado que el ingeniero que se le había asignado para la reconstrucción pretendía cobrarle para iniciar los trabajos. Y gracias a la difusión de la información por NTN, autoridades del INVI asistieron a su vivienda para prometer su rápida intervención sin costo alguno, pero hasta la fecha no han regresado. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.